¡Un, dos, tres, ha! 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 ¡Nos, tres, ha! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Así es, la cultura mexicana mezcla de elementos de diversas épocas y orígenes, desde los pueblos colombinos conquistadores hasta las introducciones contemporáneas. Fiestas, canciones y poesías en las manos de los chicos de la madre. Imaginariamente también nos metemos en la película Coco y nos vamos a México, de país en país, viajando esta noche maravillosa, la tercera ya de la estudiantina, en este segundo palco. Así es, estamos ya en la expectativa de la llegada de los chicos de la madre y la musicó de la camarada, mira, a copar este segundo palco de esta noche. Y ya están preparándose los directores de la madre, en la banda de música Gonzalo Cantero, Francisco Nahuel Núñez, en el cuerpo de baile María Lara Brutnik, Juliana Herrera y...